Hola, hola queridos televidentes de Paques Faviles y yo me vine hasta donde la chef Carmenza que nos va a enseñar a hacer una fácil receta muy caribeña. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, cuéntale a los televidentes qué nos va a enseñar a hacer hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un plato muy rico que se llama Pargo al Caribe. Y es un plato con un pargo entero, lo único que le quitamos es la cabeza, pero el resto es un pargo entero y lo vamos a hacer frito y con una salsa criolla al estilo peruano, como un escabecha, pero con el pescado completo. Y además se acompaña con arroz de coco blanco, así que, o sea, más costeño imposible. ¿Con ensaladitas, con pataconcitos o con...? Pues no, nosotros ahorita lo que tenemos es que la salsa hace como que la especie de ensalada, porque es una salsa cruda, es ácida como la del ceviche, entonces pues lo que se disfruta completo es el pargo. Pero si en su casa lo quieren hacer con patacones, pues bienvenido sea. Entonces pongámonos manos a la obra y ¿cuál es el primer paso a seguir? Bueno, el primer paso es tener un pescado fresco, en este caso solamente le vamos a poner sal, marinar con sal, porque la salsa, como es una salsa cítrica, el acompañamiento literalmente es cítrico, entonces no necesita, como lo hacemos en la casa, de que le ponemos limón. Ni ajo, no se le aplica a ajo, aquí tampoco se le pone a ajo, porque ya la salsa... A mí me gusta tenerlo con sus aletas completas, porque eso le da además vistosidad al plato cuando lo montemos. Entonces ya después de que está salado, lo ponemos a... A freír inmediatamente. ¿Cuánto tiempo lo dejamos fritando? Pues la cocción ideal es como a la gente le gusta. Hay gente que le gusta muy frito, muy tostado, muy dorado. Hay gente que le gusta más claro. Yo aquí trato de mantenerlo en un estado medio, donde está dorado, bien dorado y crujiente por fuera y jugoso por dentro. Bueno, entonces el arrocito de coco, bueno ya muchos cartaineros sabemos hacerlo, pero y los que no, ¿cómo se hace un arroz de coco? Bueno, el típico arroz de coco, nosotros lo hicimos blanco, agarramos el coco, lo rallamos, le sacamos la leche de coco y ponemos a hacer como si hiciéramos un arroz blanco, pero en vez de agua le ponemos el zumo de coco. Yo le pongo su sal y le pongo siempre un toquecito de azúcar, porque eso resalta el sabor del coco en la cocción. Y se hace un arroz igual como hacemos el arroz blanco en la casa. Lo tapamos después de que se seca, hasta que llegue a su punto de cocción ideal. Estos pimientos que estamos viendo ahora en pantalla, ¿qué vamos a hacer con ellos? Bueno, estos están picados y se están marinando con sal, aceite de oliva y un toque de limón. Ya ellos están crujientes, pero están suaves. Están en juliana para que ellos se cocinen un poco, pero a la misma vez queden crujientes. Le vamos a poner la cebolla morada, le vamos a poner hojitas de cilantro y le vamos a poner leche de tigre, que es el ingrediente principal para el ceviche. Y esto va a ser la salsa del pescado que se le va a poner por encima. Bueno, ya tenemos el pescado listo. Listo, ya pasó, está bien crujiente, dorado, se sienten las aletas que están, que parece el chicharrón. La carne se ve dorada. Así que... Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ahora llegamos y emplatar. Pero tenemos el ají amarillo peruano, que ese sí es picante. Si no tenemos pargo, podemos hacerlo con mojarra, lo podemos hacer con lebranche, lo podemos hacer con el pescado que a la gente le guste en su casa. Pues que sea un pescado, inclusive lo podemos hacer hasta más grande. Podemos comprar un pescado grande y, claro, si tenemos un caldero grande, para que se pueda freír bien. Vamos a proceder a probar el plato a ver qué tal nos quedó. Bueno, perfecto. Bueno, ya nosotros procedemos a probar el plato a ver qué quedó la cola de pargo. Miren qué divino. En el cabeche. En el cabeche. Miren qué divino quedó emplatado. Es una receta fácil para hacer en nuestras casas. Los elementos se pueden conseguir, pues los tenemos a la mano en el mercado. Sí, pues lo que lleva básicamente es pimiento, limón, aguacate, que siempre tenemos, el pescado frito, que el pescado que tengamos en temporada no precisamente tiene que ser pargo. Como dije, puede ser lebranche, puede ser curvina, o sea, cualquier otro pescado que nos sirva. El pescado que tengamos a la mano. Es correcto. Bueno, queridos televidentes de Paques Faviles, la chef y yo nos despedimos. Espero que hagan esta receta facilísima en su casa. Chaito.